...del gobierno de Navarra. Hasta esta jornada y, bueno, pues en primer lugar, desde la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo, lo que queremos es destacar la importancia que tiene el comercio minorista. A lo largo de esta hora y media que podremos estar, vamos a tener muchos datos para compartir, pero, bueno, los principales que me parece importante destacar son que el 16% del total de empresas de Navarra están en este sector, la estructura socioeconómica que tenemos en Navarra, por tanto, con 5.095 empresas actualmente y generando, además, un volumen de empleo importante. La importancia fundamental también, en este caso, de las mujeres, que es un 65% del empleo en el comercio. Todos sabemos y somos conscientes de la importancia que tiene también el comercio en cuanto a papel vertebrador, la dinamización que ejerce en los pueblos y ciudades y, fundamentalmente, la luz que nos da. Es un poco apelando a la campaña que hemos utilizado el año pasado, la luz que nos da a los pueblos y barrios. En este momento estamos atravesando, como sabemos, tiempos complicados, muy difíciles, para muchos de los sectores afectados. Precisamente, en esta dirección conocemos muy bien esto, desde turismo y hostelería y comercio, que son, vamos a decir, los principales afectados con esta pandemia. Tenemos una gran preocupación, por tanto, y estamos implicados de lleno en apoyar al sector, especialmente trabajando con los interlocutores, con las asociaciones, que son, de alguna forma, quienes nos trasladan las dificultades reales que existen. Y, en ese sentido, llevamos muchos años ya trabajando para impulsar esta digitalización del sector, pero es ahora cuando estamos tomando mayor conciencia de la urgencia, la urgencia que nos ha exigido la pandemia. Y hoy, realmente, no hay duda de que, bueno, todos tenemos que entrar, ¿no?, desde la propia Administración en primer lugar, pero fundamentalmente ahora el comercio, como el resto de los sectores económicos, necesita digitalizarse y empezar a transformarse, que no solo es digitalizarse. Empezar con esa transformación. Y estamos viendo que la respuesta ya, en los últimos meses, se ha ido apreciando, por ejemplo, en las últimas ayudas que han salido de esta dirección general, que estamos viendo las solicitudes se han duplicado. Y de otras direcciones generales también. Dentro del Departamento de Desarrollo Económico, todas las convocatorias de ayudas vinculadas a lo que son las TIC y la digitalización están teniendo una gran acogida, que es muy buena señal. Sabemos también que el sector no puede enfrentarse solo a esto, a esta transformación. Y esto nos lo han dicho también las encuestas que vamos a conocer a continuación en el diagnóstico que os vamos a presentar. Nos exigen, nos piden ese apoyo y, realmente, estamos ahí. Y, como digo, llevamos ya esta línea de trabajo desde hace un tiempo, pero estamos convencidos de que las nuevas herramientas que vamos a presentaros están muy alineadas con las necesidades reales que hay para esta transformación. El objetivo, realmente, no es solo ir a un comercio online, no es eso exactamente, no. Lo que queremos es crear un ecosistema de trabajo en el que todos aquellos que puedan aportar para innovar y que este sector pueda adaptarse, pues nos ayudarán. Y ahí tenemos en cuenta diferentes tipos de agentes. Y, además de estas herramientas que queremos mostraros desde la dirección general, también existen otras y otras entidades que están colaborando y que, realmente, pueden ayudar en este momento. Realmente, queremos, por eso, en esta jornada, darle la palabra también a entidades como el Ayuntamiento de Pamplona y la Cámara Navarra. Y, concretamente, tienen ayudas y diferentes propuestas, interesantes todas ellas, para el comercio para este momento. Y, con esto, queremos ayudar, de alguna forma, también a poner luz en esto que ofrece la administración, que, a veces, es tan complejo, ¿no? Por tanto, bueno, lo que serían las múltiples ventanillas que solemos tener, ¿no?, que puedan canalizarse en esta jornada con más facilidad. Y, por eso, aprovecho también para agradecer la participación a Eva y a Iñaki y, posteriormente, a Silvia, que nos acompañará también. Y, dentro de la reflexión que hemos venido haciendo todas las entidades con esta pandemia, sí que ya el año pasado iniciamos el proceso de digitalización con distintas acciones, guías de autodiagnóstico, jornadas que pusimos en marcha a día por julio, la propuesta de tu comercio más cerca, diferentes acciones, pero veíamos que era muy importante empezar por analizar bien en qué situación se encontraba el sector. Y, por eso, de ahí que presentemos este diagnóstico sobre el grado de digitalización del sector del comercio minorista y también del sector artesano, que, de alguna forma, nos parecía previo, necesario, para poder acertar bien y ajustar las medidas que responden a la realidad del comercio actual. Este estudio nos lo presenta Cristina García a continuación y nos da unas claves muy importantes para poder afinar bien esas medidas. Esas medidas que, de alguna forma, os vamos a presentar también algunas de ellas que están adaptadas, como digo, al perfil del comerciante y de lo que nos han dicho en estas encuestas. Vamos a presentar, por tanto, una guía rápida e-commerce, una guía que es de transformación, que lo que pretendemos es que ayude a aquel que tenga ganas en iniciarse, que con esta guía pueda tener ya rápidamente una información muy interesante para conocer los pasos que debe dar en este proceso. Por supuesto, luego, todas las líneas de subvenciones que nuestro compañero… Bueno, la guía nos la va a presentar Margari Cuelli, la directora del Servicio de Ordenación y Fomento de Turismo y de Comercio, y nuestro compañero Juan Carlos Vicuña, jefe de la sección de Ordenación de Comercio y Artesanía, presentará toda la línea de subvenciones y ayudas. Y, para finalizar, acabaré presentándoos yo lo que sería el centro de impulso, que es una nueva propuesta, un centro de impulso para la transformación digital, que lo contaré a última hora. Y, nada, terminar simplemente recordando que también todo lo que es la transformación digital en comercio y también en turismo se ha presentado a lo que son los fondos europeos, concretamente a la línea de los fondos REAC, con un presupuesto de más de un millón de euros. Por lo tanto, bueno, pues es una línea en la que estamos totalmente involucrados y con la aportación de los presupuestos ordinarios que tenemos este año más, lo que pueda llegar, pensamos que podremos hacer una gran palanca en este escenario y en este reto que tenemos entre manos. Así que, nada, muchas gracias y os dejo ya con Cristina García. Cristina García, directora gerente de ATANA, el clúster que engloba las empresas TIC de Navarra. Voy a presentaros el análisis y diagnóstico sobre las necesidades respecto a la digitalización del sector del comercio minorista y artesano en Navarra. El contexto, bueno, yo creo que lo conocemos todos, ¿no? La transformación digital es una oportunidad para mejorar la competitividad y el tanto impulso del comercio minorista de proximidad de Navarra en el periodo 2018-2020 ya planteaba entre sus objetivos estratégicos avanzar en el grado de competitividad y desarrollo con el fin de aumentar la capacidad competitiva y de innovación del comercio minorista. Dentro de ese plan, la línea de actuación 3.1, mejora de la gestión y desarrollo tecnológico, es la que ha servido de base para la elaboración del estudio que os voy a presentar, cuyos objetivos eran recabar datos objetivos sobre la actual situación de las empresas en cuanto a su adaptación a la tecnología y repercusión directa en la competitividad de la empresa, favorecer la transformación digital de los sectores del comercio y la artesanía y sentar las bases del centro de impulso para la transformación digital al que ha hecho referencia Maitena. El contenido de este informe diagnóstico que está disponible para todos vosotros en la web de comercio habla de los retos a los que se enfrenta el sector que, como todos sabemos, pues hacen referencia a la saturación de los centros comerciales, los grandes centros comerciales, la llegada de grandes distribuidores virtuales, una nueva generación de consumidores, usuarios y expertos que hay más formados, el cliente se ha convertido en el canal, el uso de datos, la integración vertical de la competencia y, en definitiva, una necesidad imperiosa del uso de la tecnología. Respecto a la evolución de la digitalización del sector, el segundo punto de los contenidos, os trasladamos los datos del último informe Aiden sobre el retail en España y me voy a entretener un poquito más en los datos clave del sector porque, como decía Maitena, se trata de un sector muy relevante en la estructura socioeconómica actual de Navarra con 5.906 empresas, según el último dato de Nasta, de enero del 2020, que supone un 16% del total de empresas de Navarra, empleando a casi 24.000 personas de las que el 65% son mujeres. Más la tercera parte son trabajadores autónomos, pero, además, todos sabemos que el comercio actúa como elemento vertebrador tanto de ciudades como de pueblos porque el comercio hace ciudad, ¿no? Y son muchos los problemas a los que se enfrenta este sector, no solo a la expansión de otros formatos comerciales online, como hemos visto, y ya nuevos hábitos de consumo que, además, se han visto acelerados por la crisis del COVID-19. Respecto a la metodología aplicada en el estudio, hemos triangulado la información trabajando con una encuesta online que dirigimos a asociaciones, federaciones y agencias de desarrollo. Mantuvimos entrevistas con agentes clave del sector a través de seis sesiones de Focus Group en diferentes zonas geográficas de Navarra y, previamente, se había realizado un análisis de otras fuentes de información secundarias como planes, estudios previos, etcétera. Los Focus Group, como os digo, se establecieron para las zonas de Pamplona y Comarca, Atafaya, Tudela, Matamplineo… Intentamos tener en cuenta los agentes distribuidos por las diferentes zonas geográficas de todo el territorio de la comunidad autónoma. En cuanto a los resultados del análisis cualitativo, la información que obtuvimos a través de estas entrevistas con agentes relevantes del sector fueron muy interesantes porque la mayor parte de ellos coincidían en afirmar que se trata de un sector que, en este momento, está desilusionado y desmotivado, está haciendo media la actual situación. Tener en cuenta que las encuestas las realizamos en los meses de finales de septiembre-octubre, en los que no se había producido ninguna reactivación todavía. Es un sector que, además, se manifiesta poco profesionalizado y con escasa o nula renovación generacional, donde se reconoce también un elevado desconocimiento y escasez de competencias digitales que sufre esa competencia del comercio online. Considera que el establecimiento físico sigue siendo el principal punto de venta y que esa transformación digital requiere del planteamiento previo de una adecuada estrategia de negocio y coinciden también en afirmar que la sensibilización, la formación y el acompañamiento son servicios que van a necesitar y que esperan que se canalicen a través de ese centro de impulso. Respecto al análisis cuantitativo, en la encuesta online, que fue respondida por 154 entidades consiguiendo un 11% de participación, que se considera una tasa aceptable, si bien el porcentaje de participación de los artesanos ha sido bueno, el número de encuestas recogidos no pudimos extraer conclusiones muy representativas para este sector. En cuanto a la estructura del cuestionario, trabajábamos en cuatro apartados, información general sobre la empresa, información general sobre el uso básico de las TIC y sobre la transformación digital, el estado actual y la intención a corto o medio plazo, teniendo en cuenta que la transformación digital requiere un cambio cultural, y luego información respecto a los servicios que consideraban que el futuro centro de impulso debía ofrecerles. Y en ese análisis cuantitativo, las conclusiones, bueno, pues también han sido contundentes, ¿no? Porque el 90% de los establecimientos, o sea, de las empresas de comercio, tienen un solo establecimiento, la mayoría de ellas, un 30%, son micropymes con tan solo un asalariado, el 65%, como decíamos, mujeres, pero cabe destacar que el 58,4% de las personas que están al frente de estos comercios tienen una edad entre los 46 y los 60 años, y el 42% de esos comercios lleva más de 20 años abierto. La horquilla de facturación se establece entre los 50 y los 200.000 euros, y esto, bueno, pues nos denota un perfil del comercio quizá algo desgastado, ¿no? En cuanto a la información sobre el estado del uso básico de las TIC, los comercios afirman utilizar las tecnologías de forma básica, ya que el 93% prácticamente usa internet con fines empresariales, el 88% utiliza ordenadores para la gestión de diferentes procesos de gestión empresarial, se comunican a través de las redes sociales, e-mail, el WhatsApp, casi el 86%, y más de un 80% dispone de ordenadores para sus procesos comerciales. Sin embargo, con respecto a la venta online, los resultados no son tan favorables, porque solamente entre el 1% y el 5% de la venta se produce online, con una facturación muy poco relevante, siguen considerando el canal tradicional, el de la tienda física. nos preocupa que quienes no se han iniciado todavía en el entorno digital no parece que vayan a reaccionar ante este desafío, pero, bueno, sí que es optimista pensar que un 92% de ellos considera que en un medio largo plazo van a estar digitalizados. El 77% tiene presencia en redes sociales únicamente para obtener información y este porcentaje se reduce al 65% cuando se trata de crear campañas, fidelizar clientes o trabajarlo de una forma más productiva comercialmente. A su juicio, la transformación digital debe estar liderada primero por la propia empresa con el impulso de la administración pública y de su proveedor informático en este orden de importancia respectivamente y respecto a la planificación que ellos quieren llevar a cabo para esa transformación digital, pues, como os decía, un 9,7% ni lo hace ni pretende hacerlo, ¿no? Todavía no han dado ese salto. Ese 10% que tiene esa actitud que podríamos denominar relativa frente a la digitalización creemos que es donde hay que poner el foco para intentar sensibilizarles, ¿no? Y al resto, pues, como nos han manifestado en la parte de la encuesta que correspondía a los servicios a proporcionar por parte del centro de impulso, cuando les preguntábamos sobre las barreras, ¿no? que les impedían comenzar a transformarse digitalmente y teniendo en cuenta que reconocen que su nivel de conocimiento digital está entre básico y medio y que la mayoría ha conseguido ese nivel investigando por su cuenta, ¿no? una formación más arreglada pues resultan coherentes las necesidades que nos han trasladado que van en la línea de formación, información, un asesoramiento técnico y consultoría en estrategia comercial global. Y como no quiero aburriros más con cifras porque yo creo que lo interesante viene a continuación, daros las gracias a todos por la asistencia. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos y a todas. Según Angustia y otra vez, como Cristina ya acaba de indicarnos, una de las conclusiones a las que se llega en este diagnóstico que nos presentan es justamente que el comercio online se entiende que es un complemento del establecimiento físico y que requiere de una adecuada estrategia de negocio. Realmente, este es uno de los objetivos principales que tiene la propia Dirección General de Turismo y Comercio desde sus inicios. El mantenimiento de las tiendas físicas es algo que en lo que estamos todos. Es lo que no queremos justamente que desaparezca. Este vídeo es el que nos ha puesto un poquito de ritmo y de marcha que es realmente aquello que necesitamos. Lo que estáis viendo ahora es la portada de esta guía de comercio electrónico que es la que vamos a presentar hoy y que lógicamente estará colgada tanto en la web de comercio y artesanía como en la plataforma Iris. El vídeo y el infograma que lo acompaña viene a ser un resumen muy visual del contenido del mismo. Esta guía tiene como veis un documento que se divide en unos diez apartados donde se profundiza en datos en tendencias en aspectos claves todos hay que tener en consideración antes y después de arrancar un proyecto de comercio electrónico porque no todos los negocios eso lo sabéis vosotros mucho mejor que nosotros deben llevar a cabo la misma estrategia. De ahí justamente la importancia de analizar el modelo de negocio y las oportunidades que brinda la venta online que queremos siempre que sea un complemento a esa venta de la tienda en física. Es decir primero hay que pensar analizar y luego seleccionar la estrategia más interesante. Tenemos que buscar lograr consolidar ese ecosistema que gane en competitividad con una rápida adaptación a estos tiempos de una forma ágil rápida y queremos estar en ello en vuestro día a día acompañándonos en este cambio de cultura que se nos hace difícil a todos. Yo la primera realmente. No podemos esperar más eso ya lo habéis visto vosotros porque justamente os habéis estado moviendo mucho más rápido que nosotros y aquí es que se han unido todos los factores la pandemia la globalización el cambio de perfiles de los consumidores vale un cielo cubierto de nubarrones que es necesario ir despejando y cubrirlo con vida y con color la erupción de la tecnología la variedad de las herramientas todos estos conceptos el internet de las cosas big data realidad aumentada todo esto que a mí por lo menos me suena me sonaba muy extraño hace dos días es enorme y es un auténtico azar en el que no nos podemos perder pero con todo ello con ese grado dificultad aparente la transformación digital aporta cosas positivas ya lo veíamos en el vídeo y está bien descrito en la guía y en la infografía que tendréis a vuestra disposición y además es que la tecnología lo que tiene es que es algo transversal te puedes beneficiar independientemente independientemente del comercio o del sector en el que estés comercio artesanía cualquier vamos cualquier sector sabéis que tenemos que bueno que tenéis que fidelizar a vuestros clientes que tenemos que enamorarlos de una forma u otra porque son clientes que se van fácil hay que conseguir llegar a ellos hay que estar siempre con las antenas puestas hay que estar listos y preparados ese es vuestro día a día vosotros lo tenéis más claro que nosotros pero bueno pues en eso también queremos queremos estar acompañándonos y creo que las nuevas tecnologías creemos que las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo ¿no? esta guía incorpora sugerencias para evitar errores ¿no? en la implantación de este comercio digital y tiene también un decálogo de buenas prácticas unas claves que tienen que estar siempre en la mente en la mente de todos todo ello además eso teniendo un poco en cuenta que al final de mes hay que sumar tenéis una caja diaria que hacer entonces lo que se trata no es de gastar en tecnología sino de invertir en transformación digital ¿no? el retorno tiene que ser también ágil tiene que conseguir resultados tangibles en esa caja diaria si no si no los consigue pues no entenderemos que merece la pena por eso mismo es es necesario el pensar y tener esa estrategia ¿no? la digitalización ya no es una opción la venta online puede serlo o no pero la digitalización no la venta online permite diversificar y llegar a mucha más gente no hacerlo entendemos que puede estar limitando esas ventas ¿no? esta guía este vídeo esta infografía que son las que vais a tener ¿no? es solamente un inicio en el camino de la transformación digital ¿no? os explicará Maitena después el proyecto que estamos diseñando para ponerlo en práctica pero yo creo que entre todos y todas conseguiremos ¿no? necesitamos que cada cual encuentre su sitio la manera y la manera más apropiada para hacerlo y ahí nos tendrá en principio acompañándolo en ese proceso ¿no? todos y todas estamos en el mismo barco necesitamos coger el mismo rumbo y este ha sido el objetivo de este viernes de desarrollo económico en el que como bien ha dicho Eva ¿no? presentamos nuestras actuaciones pero no solamente las nuestras sino también las de cámara las del ayuntamiento de Pamplona porque queremos además que veáis que es que somos varias entidades las que estamos trabajando y trabajamos de forma paralela y coordinada nunca enfrentada ¿no? y es por eso que es que no es una sola una sola opción la que tenéis para para ellos sino que tenéis varias opciones ¿no? todas ellas queremos y entendemos que necesitáis conocerlas tenéis también una formación específica que ya aparece que organiza el servicio Navarro de Empleo en estos momentos hay una formación de negocios online comercio electrónico de marketing básico por ejemplo ¿no? pero bueno queremos eso justamente que veáis que somos varias entidades las que estamos ahí y todas ellas aportando con el mismo objetivo ¿no? este es bueno pues aquí es donde estaremos y esto es un poco esta guía que vais a encontrar en la bueno como os mandamos muchas veces el enlace a nuestra página web a la parte a la parte al sector profesional de la página web de comercio estará colgada también en iris tanto el diagnóstico como esta guía buenos días nada os estaba escuchando antes la verdad es que la digitalización está en boca de todo el mundo ¿verdad? pero ver los datos y la información que aporta el estudio que habéis realizado pues la verdad es que refuerza esa sensación y al mismo tiempo pues nos abre muchas bueno muchas líneas ¿no? de reflexión y de actuación nosotros bueno entre Eva y os vamos a contar varios proyectos y varias cosas que trabajamos en el sector del comercio y que tienen un poco ese componente ¿no? de digitalización entonces bueno yo en principio lo que os voy a comentar son las actuaciones que desarrollamos dentro del plan de comercio minorista que es un plan que desarrollamos a través de un convenio con la Secretaría de Estado de Comercio bueno es un plan que llevamos desarrollando varios años que principalmente lo hemos centrado en dos grandes bloques que es por un lado acciones de dinamización comercial y por otro lado acciones divulgativas formativas y bueno ya venimos unos años pues intentándole dar ese enfoque porque consideramos que todo el área de digitalización no es la única porque hay otras áreas también en las cuales los comercios creo que necesitan trabajar como áreas de mejora pero desde luego es un área recurrente y bueno y digamos que muy de actualidad en ese sentido la necesidad un poco de adaptarse pues a esas nuevas fórmulas comerciales a través también de una capacitación ad hoc y bueno y en general pues trabajar ese impulso a la digitalización que la mayoría de los comercios lo perciben como una obligación o como algo que necesariamente van a tener que hacer pero un terreno también a veces pues problemático un poco pantanoso ¿no? y en el cual en muchas ocasiones ni siquiera saben por dónde empezar ¿no? entonces nosotros a través de un poco de estos programas hacemos o queremos hacer una labor inicial pues de divulgación y de empezar con algunas pequeñas acciones de formación y también algunas pequeñas acciones innovadoras de dinamización entrando un poco en cada uno de los bloques el apartado de lo que es formación bueno pues elementos nosotros mismos también hemos ido incorporando formatos digitales en aula virtual adaptándonos lógicamente también a la a la situación de pandemia pero no solamente por eso sino detectando bueno pues que que conseguimos conseguimos llegar a mucha más gente y que y que también que se compatibiliza mucho mejor con con ciertos horarios y con ciertas situaciones personales de las personas que que se animan a participar en 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 estas actividades y bueno pues es algo que ya lo vamos a incorporar de una forma sin perder un poco la presencialidad en alguna de las acciones pues es algo que con lo que vamos a continuar pero luego también en los contenidos los contenidos intentamos seguir abordando cuestiones relacionadas con la gestión y con algunos temas tradicionales en el ámbito del comercio pero pues vamos incorporando también otros contenidos relacionados con el market digital con el comercio electrónico con las redes sociales etcétera y bueno este año vamos a desarrollar aproximadamente unos 22 acciones formativas entre mayo y el mes de bueno para finalizar como muy tarde el 30 de noviembre y bueno cada vez tienen más importancia ahora estamos construyendo el programa pero cada vez tienen mayor protagonismo pues este tipo de contenidos ¿no? y vemos que bueno los asistentes y las asistentes de este tipo de actividades pues están muy por encima incluso de otras temáticas que hay un interés muy muy candente también una necesidad porque efectivamente pues a veces llegan comercios un poquito perdidos con toda esta cuestión entonces bueno estamos construyendo la oferta formativa pero va a haber un alto componente de formación en ese ámbito y por otro lado otra línea de actividad dentro del plan de comercio son las acciones de dinamización también llevamos varios años hemos ido evolucionando desde actividades más tradicionales de dinamización en zonas concretas ¿no? a pie de calle en muchas ocasiones a formatos un poquito más digitales ¿no? y este año también estamos construyendo la propuesta con algunas entidades ya lo hemos comentado y con otras lo vamos a ir trabajando en los próximos las próximas fechas pero bueno nuestra intención es un poco que la dinamización se encentre en aquellos entornos digitales que están un poco emergiendo ¿no? y bueno pues en este año pues han empezado varios marketplace es una de las opciones importantes creemos que tiene el comercio para avanzar y no avanzar en solitario en ese proceso de incorporación al comercio electrónico y bueno nuestra intención es buscar herramientas de dinamización y de apoyo de ese tipo de herramientas ¿no? que somos conscientes que son un esfuerzo para los y las comerciantes y que a veces les cuesta ver resultados o les cuesta ver retorno quizá también pues bueno pues porque hay que trabajar el llegar a bueno pues a los consumidores y consumidoras en ir incorporando una mayor oferta de comercios etcétera ¿no? entonces bueno en las próximas fechas vamos a ir perfilando mejor el proyecto pero la idea es un poquito impulsar este tipo de iniciativas a través de diferentes acciones de dinamización ¿vale? entonces en principio esto es lo que es plan de comercio y entonces ahora mi compañera Eva nos va a contar otros proyectos bueno buenos días soy Eva Fontecha como me presentaba Iñaki también de la cámara de comercio como os adelantaba mi compañero nosotros desde la cámara este año vamos a ser adjudicatarios o ya vamos a ser adjudicatarios de la oficina acelerapyme a través de la cámara de España y la entidad pública empresarial red.es puede que a algunos de vosotros os suene la oficina de transformación digital porque no es algo nuevo en Navarra desde hace dos años existía una oficina de transformación digital pero sí que es verdad que ha estado muy enfocada yo pienso sobre todo pues a empresas del sector industrial etcétera entonces a partir de este año van a convivir en Navarra dos oficinas de transformación digital una será la nuestra y otra está pues a punto de salir la concesión ha habido diferentes solicitudes entonces yo creo que se va que se va a comunicar brevemente pero la nuestra viene a través de como os decía del acuerdo entre la cámara de España y red.es que aprovechando la capilaridad que tenemos de nuestra red de cámaras que llegamos a todo el territorio pues han firmado un acuerdo específico para que para que las las regiones tengamos estas oficinas que en nuestro caso como os decía vamos a intentar ya que vamos a ser dos en Navarra pues si la otra oficina que ha existido habitualmente iba más enfocada pues al sector industrial igual a empresas de un mayor tamaño nosotros no podemos focalizarnos focalizarnos solo en un sector pero sí que pensábamos que el comercio pues necesita que se le haga un guiño especial que se tenga un cuidado especial entonces el turismo también entraremos con él pero sí que es verdad que nos vamos a focalizar bastante también en el sector comercial como decíamos se trata de un programa que viene cofinanciado por el FEDER de la Unión Europea y concretamente ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer por un lado hay una línea de asesoramiento y atención personalizada para apoyar a las pymes y las personas autónomas incluidas también las empresas de reciente creación para resolución de todas las dudas que puedan surgir en sus procesos de transformación digital informarles sobre las ayudas que existen para la transformación digital pero no solamente las ayudas que podamos tener desde la propia cámara que luego os contaré también una línea específica que tenemos sino las que tenga el gobierno de Navarra por supuesto las que existan a nivel nacional incluso todas las que como comentaba Maite al principio todas las que puedan venir a nivel europeo vamos a tratar de hacer una recopilación para para que al final el comercio en este caso o la pyme el autónomo sepa qué es lo que puede qué es lo que puede beneficiarse y con qué ayudas cuenta por un lado como os digo es apoyo a pymes y autónomos en general y por otra parte ahí apoyo a pymes tecnológicas ¿para qué? para tratar de facilitarles el acceso al mercado lo que vamos a tratar es de que de ser punto de encuentro entre proveedores de tecnología y entre empresas que puedan necesitarlas ¿vale? que es un aspecto que mencionaba Maite al principio que decía pues es muy importante que nos que nos coordinemos todos los agentes yo creo que esta sesión es un buen ejemplo de ello no cada uno vamos por nuestro lado sino que tratamos de coordinarnos pero luego tratar también de que en el sector el comercio no se sienta solo el comercio pueda ver qué posibilidades qué posibilidades tiene y para los proveedores de tecnología que tengan también ese lugar para pues para trasladar sus sus proyectos sus productos los servicios y que pues si hay un buen producto un buen proyecto de transformación digital que pueda llegar al destinatario vamos a tener como os decía información sobre ayudas el fomento entre la entre la relación de los de los agentes y también habrá o tenemos la posibilidad de establecer centros demostradores de tecnología entonces si consideramos que hay una tecnología que puede ser importante para el sector comercio podremos traerla a la cámara para enseñarla para que el comercio no tenga que enfrentarse pues a esa a esa inversión que le puede suponer etcétera sin antes haberlo probado haber conocido pues las posibilidades que puede ofrecer como os decía por una parte hay acciones dentro de la de la acelera PYME hay acciones de de asesoramiento pero también hay acciones de sensibilización en ese sentido vamos a ir organizando al menos dos dos sesiones mensuales de de para hacer llegar esas nuevas tecnologías ¿no? esos servicios que pueden ser de interés para las PYME las personas autónomas etcétera todo centrado en la digitalización y también trataremos de hacer publicaciones temáticas o de colaborar en la difusión de las publicaciones pues la que por ejemplo la que nos presentaba Margari hace un momento ¿no? pues para que lleguen al sector para que lleguen a las empresas ¿vale? o sea por un lado difundir y por otro lado pues si consideramos también que hay pues noticias o información que debe llegar al sector pues tratar también de hacerlo llegar a través de nuestra de nuestra oficina eso en cuanto al programa Acelera PYME que hoy os cuento un poco casi en primicia que ya os digo que queremos pues hacerle un especial un especial guiño al sector comercial porque entendemos que es uno de los más afectados por por la pandemia y como comentaba mi compañero Iñaki pues al final igual uno de los que de los que más va a necesitar ¿no? el adaptarse y el y el es que trase en estas en algo que ya yo no sé si es tendencia ya es la realidad ¿no? que tenemos otro programa que os quería adelantar que también presentaremos la semana que viene es el programa TIC Cámaras que lo que va a consistir es en la realización de diagnósticos a empresas relacionados con transformación digital también comercio electrónico tema de internet de las cosas de rata en cada caso puede ser diferente ¿verdad? entonces lo que va a consistir el programa será en la realización de acciones de apoyo directo a las empresas a través de diagnósticos gratuitos que concluirán con una definición de un plan de actuación ¿verdad? diciendo pues en en este caso lo que necesitaría sería llevar a cabo estas actuaciones a realizar estas inversiones y luego la posibilidad de que aquella pyme que quiera realizar inversiones relacionadas con estos planes de acción que se han establecido con este diagnóstico pueda recibir una subvención de hasta un 50% con un máximo de 7.000 euros de inversión y hasta aquí lo que queríamos contaros por parte de la de la Cámara de Comercio muchas gracias al gobierno de Navarra y al departamento por contar con nosotros en la en la sesión de hoy gracias ¿vale? muy bien gracias Margari buenos días a todos lo primero dar las gracias a la Dirección General de Turismo y Comercio del gobierno de Navarra por invitarnos a participar en esta sesión de hoy y explicar pues nuestro proyecto Core POC-TEFA y a ver voy a ver si me deja compartir la la presentación sí parece que sí ¿no? vale bueno yo os voy a hablar ¿se ve se ve bien la presentación? ¿la veis en en pantalla? se ve perfectamente lo único tal y modo presentación eso es muy bien vale perfecto bueno pues ya estamos bueno yo no he podido asistir a toda la jornada porque tenía otro tema pero sí que me interesará mucho luego recibir el estudio que habéis presentado porque estoy segura que nos da información de mucho valor y que reafirmará bueno lo que habéis estado diciendo hasta ahora ¿no? que la digitalización ya no es una opción ¿no? es algo absolutamente urgente y necesario ¿no? ¿qué es Interreg Core? bueno es un proyecto europeo que se comenzaba en enero de 2020 y que terminará en principio en marzo del 2022 obviamente si ya era necesaria ¿no? la digitalización de las pymes y especialmente la del comercio en ese momento pues ahora pues qué decir ¿no? lleváis bastante rato en la mañana hablando del tema el proyecto Core lo que pretende es bueno Core responde a las palabras competitive retail o sea comercio competitivo en realidad lo que busca el objetivo principal es buscar la competitividad de las pymes del sector comercial a través de la incorporación de herramientas de digitalización habla ahí de mejorar la competitividad de 50.000 51.000 comercios haciendo referencia a los potenciales comercios que existen en las zonas de los socios donde que participamos yo me parece especialmente interesante de este proyecto el mix del partenariado o el mix de socios que hay entre las dos zonas de Francia y España porque hay un colectivo muy interesantes ¿no? por un lado el líder del proyecto es la Federación Mercantil de Guipúzco entonces hay federaciones y asociaciones de comerciantes por otro lado hay ayuntamientos que son estamos el Ayuntamiento de Pamplona el de Toulouse y como colaborador el Ayuntamiento de Barcelona en cuanto a federaciones no mencionado la de Guipúzco y la de Álava están involucradas también como socias varias cámaras de comercio en el caso de Po y de Toulouse y en el caso de Navarra contamos desde el Ayuntamiento de Pamplona con la Cámara de Comercio de Navarra con una asistencia técnica externa que nos parece importante pues para darle también entrada al proyecto y también participan centros tecnológicos entonces bueno pensamos que el interés del proyecto parte gran parte es ese paternariado que esperamos pues que que seamos socios colaboradores más allá de la vida del propio proyecto que como veis pues termina en marzo a ver que me he saltado una bien como decía el objetivo principal es mejorar la competitividad sí a través de la digitalización pero el objetivo último es como apuntaba antes Margarino analizar el negocio es decir que no la digitalización de cualquier manera y cualquier tipo de digitalización sino aquel camino de digitalización que vaya a ayudar a las pymes a mejorar su competitividad ya veremos luego pues que camino es el adecuado de manera también otro objetivo es pues esto impulsar la cooperación en estos socios que decía pero también la cooperación del sector comercial y el sector de I+, D+, I o el mundo tecnológico que parece que son ámbitos que habían estado un poquito de espaldas de manera específica también tenemos como objetivo pues mejorar la competencia profesional y la transformación digital de las organizaciones que apoyan a los comercios pues las asociaciones de comerciantes cámaras a los técnicos que estamos trabajando en favor del comercio pues de alguna manera también nos tenemos que sumar a esa transformación digital y otro de los objetivos es resaltar la importancia del sector comercial en lo que es el empleo y la riqueza de los territorios socios yo creo que todos los asistentes a esta sesión sois unos convencidos de esa importancia pero bueno pues de cara a la sociedad en su conjunto este es uno de los objetivos que se marca el proyecto el proyecto europeo interrepoctefa bueno ¿qué ofrece? más que hablaros de fases del proyecto casi me parece más práctico explicar brevemente qué es lo que va a ofrecer a los comercios el proyecto bueno en primer y bueno sí que eso corresponde más o menos a las fases pero bueno ¿qué me ofrece? yo soy un comercio ¿a mí qué me aporta este proyecto Core? bueno pues aporta un autodiagnóstico una herramienta de autodiagnóstico para valorar la madurez digital de cada comercio que quiera hacerlo y esto que estará en breve ahora mismo está en fase beta y estará a punto de ponerse a disposición de cualquier comercio interesado en junio o sea dentro de unas semanas y estará abierto a cualquier comercio no solo de Pamplona de todo Navarra e incluso bueno por supuesto de todas las zonas de los socios que he citado de las zonas de Francia y España que he citado pero bueno va a estar en una página web o sea que cualquier comerciante que acceda a esa página web y lo quiera realizar va a estar a su disposición es gratuito luego os daré una pincelada de cómo va a ser ese autodiagnóstico y de ahí bueno ya sale un informe con unas pautas de un nivel de madurez digital y unas pautas del itinerario que sería adecuado para ese comercio iniciar su transformación digital el siguiente paso de oferta del proyecto Core sería lo que se ha llamado el coaching digital o acompañamiento y bueno ya lo habéis mencionado también en otros procesos es bueno el contar el proyecto de cámara que ha estado explicando antes Eva el contar con un técnico especializado que conozca un poco que conozca bueno un poco no bastante los procesos de digitalización y que acompaña a esa empresa de comercio en la implantación de esas soluciones el autodiagnóstico te da un informe y unas recomendaciones y ya en el coaching un técnico te ayuda a implantar esas soluciones en principio cada zona cada socio tenemos una cifra objetivo de coaching de acompañamientos en el caso de Pamplona tenemos financiación para 50 comercios y bueno por eso yo cuando hablo de este proyecto creo me lo tomo casi como un proyecto piloto para empezar y probar esta metodología lo que espero es que seamos capaces de colaborar las distintas entidades que estamos aquí para buscar la manera de esto después de finalizar la financiación de Poctefa poder seguir haciendo estos coaching y este acompañamiento y poder llegar a más comercios porque obviamente pues 50 comercios en los 2.500 que habrá en Pamplona pues no es decir hay mucho más trabajo por hacer bien estos acompañamientos digitales comenzarán a partir de junio entre junio y a lo largo del verano y septiembre y por último la última fase o la última oferta del proyecto Core sería que se está diseñando una una plataforma de colaborativa una plataforma de colaboración abierta donde se compartirán pues buenas prácticas un foro de debate habrá un blog con colaboraciones de expertos también pretende ser un punto de encuentro entre proveedores de servicios el propio sector tanto las organizaciones de asociaciones y demás como los comercios un poco la línea de lo que estaba comentando también Eva de la oficina digital esto lo que será es una plataforma web y bueno creo que esto será también una oportunidad para esa coordinación que estamos hablando que sería deseable que hagamos entre aquí de manera local en Navarra pues con la cámara de comercio gobierno de Navarra a Sertic a Tana en fin todos los agentes que estáis en este ámbito también poder aprovechar esto para trasladarlo en esta plataforma de colaboración abierta con los socios de otras regiones y tener un poco esa diversidad y esa riqueza de opiniones pues también de Pau de Toulouse de Barcelona de Teruel en fin aprovecharnos un poco de todas esas sinergias no sé si menciono al principio eso que uno de los socios principales que son los que han desarrollado toda esta parte de autodiagnóstico y todos los itinerarios son dos socios tecnológicos Eurecat y Estia que Eurecat es un centro tecnológico en Cataluña y Estia es una escuela superior de tecnologías y de ingeniería informática de Vidar entonces estos dos socios tecnológicos para nosotros han sido de gran valor para ayudarnos a diseñar todo este proceso bueno no me quiero detener mucho porque en más detalles porque bueno tiene que ser algo breve como teníamos solamente unos minutos pero como en breve esto se irá poniendo en abierto en la web lo podréis ver pero sí que quería simplemente una pequeña pincelada de cuáles son las áreas que se van a analizar en el diagnóstico como decíamos el fin último es la competitividad la digitalización es una herramienta no es un fin en sí mismo es lo que nos va a ayudar a llegar a esa competitividad en esto de la digitalización que es una palabra muy gruesa y como que asusta parece como un gran abismo es enorme y bueno como lo desgrano bueno igual no hay que empezar por tener absolutamente todas las piezas y todo el puzzle completo desde el inicio cada empresa y según en qué sector tendrá que ver qué piezas necesita y cuáles son las que le vienen bien según su estrategia de negocio entonces bueno una de las decisiones de los socios de este proyecto fue justamente decidir qué áreas se iban a analizar y entonces son estos cuatro grandes ámbitos que pensamos que reúnen lo principal del comercio que serían comunicación y venta online luego toda una parte relacionada con relación con los clientes y todo lo que es el trato con el cliente en toda la vida de conexión del cliente con el comercio durante la venta pero por supuesto post venta toda la parte más interna de gestión interna que hemos llamado transformación digital de la empresa tanto el tema de gestión de stocks recursos humanos contabilidad etcétera y toda la parte ya de protección de datos y marca según las calificaciones según cómo se respondan las preguntas de cada uno de estos bloques se obtendrán unas notas y según ese mix de notas saldrá un itinerario personalizado un informe personalizado con unas soluciones que es la que luego se utilizará para el coaching y para y bueno cada comercio pues emprender su propio camino de mejora os dejo aquí información un poquito más detallada del mix de socios que yo creo que es uno de los grandes valores que nos vamos a quedar con este proyecto y bueno agradeceros la atención y bueno sobre todo decir eso que es un proyecto que cuando termine su financiación contaremos con esa plataforma de colaboración abierta y yo creo que será una buena herramienta una buena plataforma valga la redundancia para continuar esta colaboración que se ha iniciado ya hace unos meses pero que hoy pues parece que ponemos en escena porque estamos comunicando entre todos lo que estamos haciendo en cuanto a digitalización yo por mi parte nada más y así dejo tiempo por si hay preguntas o creo que queda alguna intervención más muchas gracias buenos días a todos soy Juan Carlos Villecuña y voy a pasar a informaros brevemente de las ayudas que tenemos puestas en marcha durante el año 2021 para acompañar a las empresas de comercio en el proceso de transformación digital indicaros en primer lugar que ayudas específicas para el sector en concreto tenemos cuatro ayudas que este año ya están ya aprobadas o puestas en marcha antes de publicar el Boletín Oficial de Navarra y luego os voy a indicar brevemente una convocatoria de la Dirección General de Política Económica del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial que también es sustentable de aprovechamiento por parte de las empresas de comercio pero que está dirigida a cualquier tipo de empresa con carácter más transversal de Navarra en primer lugar indicaros en este caso pues de forma breve que la primera convocatoria que tenemos ya en este caso las solicitudes ya presentadas es la convocatoria de mejora de competitividad en este caso de las empresas comerciales minoristas y el fomento del emprendimiento comercial paso la presentación y os la explico sencillamente en qué consiste esta convocatoria lo que pretende es en este caso ayudar a las empresas de comercio minorista para que en este caso la tienda online la puedan poner en marcha o la tienda física la puedan en este caso completar con aquel equipamiento digital que necesiten fundamentalmente subvencionamos cuatro tipos de conceptos bien la implantación de comercio online en este caso comercio electrónico la implantación de cualquier herramienta de gestión necesaria para llevar a cabo cualquier mejora del proceso o de gestión del negocio estamos pensando por ejemplo que una empresa quizá necesite en este caso pues mejorar un poco la política de clientes hacer en este caso campañas segmentadas campañas de marketing en este caso en fin o por ejemplo necesitas hacer análisis de datos en este caso en función un poco de su clientela pues cualquier tipo de herramienta de gestión sería en este caso una actuación subvencionable cualquier otro tipo de aplicación que necesite para dispositivos móviles o para adaptación a necesidades de clientes o de proveedores también sería una actuación en este caso subvencionable y finalmente también sería en este caso algo subvencionable pues la adquisición de cualquier equipamiento que necesite desde estamos pensando desde TPVs lectores en este caso de código de barras balanzas digitales en definitiva cualquier tipo de inversión que sea en este caso necesaria para acompañar a la empresa en este proceso de digitalización más en su contrario indicaros que únicamente lo que no se admite digamos en temas digamos informáticos sería solamente lo que sería gasto de mantenimiento puro y duro como yo que sé desde renovación de dominios la cuota de hosting o instalación de antivirus en definitiva cualquier equipamiento que tenga carácter de inversión en esta convocatoria tendría encaje se subvenciona un 60% a partir de 2.000 euros en este caso y el tope máximo son 12.000 indicaros que aunque el plazo está cerrado la convocatoria del 21 pero la convocatoria del 21 se corta el 30 de septiembre es decir cualquier empresa que lleva con una inversión a partir del 1 de octubre ya encajaría en principio la convocatoria que tenemos prevista para el año que viene a continuación os explico un poquito la segunda de las convocatorias que está dirigida en este caso bueno por un lado a entidades locales a pymes en este caso de turismo comercial y artesanía y tiene una parte específica para las asociaciones de comerciantes y las agrupaciones de asociaciones de comerciantes es lo que le llamamos la convocatoria en este caso de realización de diagnósticos prens empresariales en materia de comercio y turismo enlaza bastante con lo que han comentado tanto Silvia como Iñaki porque aquí lo que subvencionamos es cuando una empresa necesita empezar el proceso de transformación digital y no sabe por dónde empezar quizá antes de empezar a adquirir tecnología o adquirir equipamiento quizá lo que necesita es un poco que un tercero especializado le haga digamos una especie de análisis diagnóstico un estudio de necesidades y lo que aquí se subvenciona es precisamente eso un estudio en este caso para que te diseñen digamos un traje a medida es decir tu hoja de ruta para que puedas en este caso mejorar la competitividad aquí lo que se subvenciona es en este caso pues bueno a partir de 800 euros en este caso de gastos se subvenciona un 80% y la subvención máxima en este caso es de 1.600 euros en este caso o de 2.000 2.000 puede ser si para la puesta en marcha de esas medidas o recomendaciones en este caso la asociación de comerciantes pues en este caso pues necesita en este caso digamos de acompañamiento específico dentro de la convocatoria de diagnósticos la segunda otra de las líneas que tiene en este caso es aunque el concepto es similar al anterior el diagnóstico en este caso es de madurez digital y diagnóstico es de madurez negocio pero para las pymes tanto de comercio turismo y artesanía la metodología en este caso los conceptos subvencionables son similares en definitiva bien seas una pyme o una asociación empresarial de comercio tienes en este caso la oportunidad de acceder en este caso o solicitar en este caso un diagnóstico especializado para que durante bueno una vez que tengan ya digamos tu análisis en este caso y definidas las recomendaciones o medidas que se ponen en marcha pues las puedas llevar a cabo la idea es que este año en la convocatoria se puedan digamos subvencionar una parte de diagnósticos y que aquellas empresas o asociaciones empresariales que durante el 2022 pongan en marcha esas recomendaciones las actuaciones que sean sean bien de gasto o de inversión puedan ser en este caso un poco consideradas como proyectos específicos y susceptibles en este caso de ayuda como proyecto en este caso digamos específico o de especial consideración esta convocatoria el plazo de presencia de estudios está abierto entonces en principio esta está ya en marcha otra convocatoria que tenemos la tercera sería la convocatoria habitual de fomento y gestión de colectivos comerciales pues este año se ha abierto en este caso una línea un poquito novedosa para dar soporte un poco y ayudar digamos con todos los gastos de promoción publicidad puesta en marcha y lanzamiento de plataformas de marketplace es lo que le hemos venido a llamar el programa de innovación digital para la venta online lo que se subvenciona es durante los tres años iniciales el 70% de aquellos gastos necesarios un poco pues para en este caso para el diseño el mantenimiento técnico el lanzamiento de la plataforma un poco digamos poner una vez que está la plataforma en la rampa de lanzamiento y lanzada en este caso pues un poco ese apoyo inicial durante tres años sí que también es cierto que tenemos un bueno otro tipo de gastos subvencionables cualquier campaña de promoción y sensibilización de marketplace o las campañas digamos de promoción que hasta ahora se hacían en otros canales en este caso pues a través de otros canales pues en prensa radio pues ahora cualquier campaña de promoción de ese marketplace en este caso sería una campaña digamos que encajaría dentro de un programa de actación dentro de lo que serían los programas de actación comercial de las asociaciones con lo cual irían digamos a otro bloque y tendría digamos otro tratamiento se subvencionaría el 70% y ahí en función un poco del ámbito de actuación de la asociación pues el porcentaje podría ir de 45.000 15.000 en función un poco del ámbito de la asociación la cuarta convocatoria para que tiene también contenido TIC de la Dirección General de Turismo Comercio y Consumo sería la que ya en este caso tenemos en marcha para las empresas artesanas inscritas en el registro de artesanía de Navarra en este caso pues bueno subvencionamos el 50% también en este caso para la implantación de tienda online por parte de estas empresas de la misma forma pues todo lo que serían desarrollos evolutivos de webs que no tienen esa funcionalidad y que tienen que incorporarla pues también sería un concepto subvencionable aquí en concreto pues bueno sin más a título de comentario indicaros que las empresas artesanas de Navarra estaban muy acostumbradas o la mayor parte del canal de venta digamos todo lo que era en fechas de artesanía mercadillos es decir en espacios públicos en carácter presencial pues ahora lógicamente han tenido que hacer un esfuerzo en implantar tiendas online porque ahora es prácticamente la principal fuente en este caso de venta con lo cual en este caso pues bueno hemos notado pues del año pasado este gran número de solicitudes de este tipo de actuaciones y luego por último pues ya informarnos de una convocatoria que no es específica para desde la dirección general que es muy comercio y consumo es una convocatoria que está abierta está en este caso pues depende de la dirección general de política económica y bueno pues cuenta con casi cerca de un millón de euros el plazo de prestación de estudio está abierto y tiene digamos como cinco bloques en este caso un poco de actuaciones subvencionables en este tipo en esta convocatoria sí que cabe en este caso la posibilidad de que sean beneficiaras de empresas no solamente de comercio sino de otros sectores como puede ser la industria se trata de la transformación en fin de otros no solamente específicos de comercio o de artesanía bueno a título sin más releo un poco la diapositiva pues bueno la implantación de comercio electrónico es una actuación subvencionable al igual que la nuestra específica también se subvenciona en este caso cualquier tipo de inversión en otro tipo de soluciones empresariales en este caso de cloud computing como cuestión también un poco novedoso que todos estamos ya un poco acostumbrados a trabajar últimamente pues es el teletrabajo en definitiva las empresas que tienen que llevar a cabo inversiones o adecuación de espacios para que sus empleados puedan llevar a cabo este tipo de o que puedan desempeñar su tarea a través de este sistema pues también en este caso sería subvencionable luego también se subvencionaría pues otros sistemas de gestión y planificación pues en este caso aquí ya se habla también de logística ciclo de vida de productos o otro tipo de soluciones digamos a medida en este caso en definitiva aunque los conceptos parece que están más dirigidos a empresas de carácter industrial en esta convocatoria también se pueden beneficiar tanto las empresas de turismo como de comercio como de artesanía indicaros sin más que esta presentación se va a colgar luego en la página web de comercio de Navarra que en nuestra web están todas las fichas de las ayudas en este caso operativas tenéis una cuentas de correo electrónico en este caso que os voy a poner al principio para que veáis un poco donde podéis en este caso pues bueno contactar si necesitáis más información o más ayuda o si tenéis cualquier duda pero lo importante es un poco indicaros que las convocatorias de 2021 están en marcha pero no se cierran digamos en octubre de este año sino que la idea es un poco que tengan vocación de continuidad y que las convocatorias de inversiones TIC se enlacen las de un año con otros es decir la idea no es que haya huecos periodos en este caso sin subvencionar y la idea es un poco pues acompañar un poco el esfuerzo en este caso de inversión o de gasto en su caso y que tenga continuidad en este caso y las convocatorias del 22 pues intentar adaptar también en principio a la medida un poco de las necesidades del sector y lógicamente pues son convocatorias que no son cerradas y que podrán incorporar probablemente modificaciones nosotros también nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades del sector y sin más pues dejo paso ya a Maitena que continúa con la jornada comentamos entonces lo que llevamos diciendo dentro de todas las herramientas que esta batería que ya creo que estaréis ya bastante cansados de todos los datos que llevamos comentando pero bueno la intención que tenemos al presentar este centro de impulso es recoger de una manera lo más acertada posible un centro que realmente pueda estar asesorando ¿no? al comercio minorista y pueda dar un servicio lo más completo posible adaptado a las necesidades que tiene todo lo que hemos venido comentando viene relacionado a esto ¿no? por supuesto vamos a tener muy en cuenta a la hora de diseñar este centro toda la experiencia que tanto Cámara de Comercio como Ayuntamiento de Pamplona con el proyecto CORE están haciendo para que el centro de impulso sea algo que tenga una continuidad que pueda responder en el futuro ¿no? y vaya evolucionando ¿no? con las necesidades que vayamos captando y actualizando o sea que va a ser algo en evolución y dicho esto bueno os voy comentando lo más breve posible para que no os canséis demasiado ya y aburráis de la digitalización ¿no? voy a insistir en algunos conceptos que ya hemos venido diciendo Margari lo ha comentado en su intervención repensar y es muy importante ¿no? que cada uno haga ese diagnóstico particular de repensar ¿no? el comercio y bueno estamos constantemente insistiendo en esa necesidad porque estas soluciones ¿no? que a través de la tecnología podemos tener nos van a dar por supuesto nos van a aportar mucho valor pero no solamente hablamos de transformación digital aunque aquí el centro y el foco esté en la transformación digital todo el rato estamos recordando que necesitamos hacer ese pensamiento global ¿no? del negocio y el foco del centro sí que va a estar en acelerar la parte digital sobre todo pues con ese objetivo ¿no? de rentabilizar también los recursos que tiene el comercio estamos recogiendo por tanto infinidad de datos y bueno pues algunos ya los hemos presentado hoy actualizando toda la información de toda la evolución que tiene el consumidor y todo lo que va moviéndose cada vez es más rápido estamos viendo la necesidad de estar muy al día ¿no? con toda la tecnología y con los nuevos hábitos y las plataformas que van entrando esta es un poco la necesidad para poder acertar bien con las medidas vuelvo a insistir es un cambio cultural lo que realmente tenemos entre manos es el cambio cultural de todo el modelo de negocio y no es necesariamente tener que implementar en compra de muchísima tecnología no es exactamente eso o sí puede serlo pero en cualquier caso lo que queremos insistir es en en que lo que necesitamos finalmente es hacer ese cambio en todo lo que es el modelo y al final es una herramienta más la tecnología con lo cual lo importante es que tengamos muy claros los objetivos de nuestra empresa el tema del diagnóstico ya hemos visto ¿no? Cristina nos ha explicado claramente unos bloques que aquí volvemos a repescar bloques que nos parecen básicos para poder diseñar este centro de impulso al final estamos hablando de la gestión global del negocio de las herramientas tecnológicas que existen la gestión del marketing digital estas habilidades en competencias digitales y el catálogo de aplicaciones y de proveedores ¿no? son los distintos bloques que van a formar parte de este centro que por supuesto va a tener un recorrido que bueno lo estamos resumiendo aquí de una manera muy rápida con un primer autodiagnóstico es muy similar también a otros métodos que vais a estar escuchando constantemente en torno a la transformación digital que también el método en el core puede ser similar en otros va adaptándose en nuestro caso hablamos de este autodiagnóstico inicial te tienes que inscribir luego a una plataforma vas a tener tres itinerarios esos tres itinerarios básicamente son inicialmente la información que el call center lo que va a dedicarse es a informar primeramente que muchos de los comerciantes van a necesitar primeramente ese primer apoyo y una vez tengas claro que inicias el proceso entrarás en un proceso que puede ser la formación la formación es obligatoria en este caso tienes que pasar ese proceso de formación de 10 horas para poder luego entrar en este otro nivel que sería el de asesoramiento personalizado ahí habrá un soporte continuo un seguimiento y un asesoramiento como digo in situ con cada empresa y se irá también aportando dentro de todo el proceso pues nuevos servicios que vayamos viendo de necesidad o sea ahí hay un proceso continuo de acompañamiento que es de lo que se trata en este centro es un proyecto como decíamos liderado por la dirección general pero que también hay que recordar que estamos incorporados dentro de lo que es el polo digital de Navarra es un proyecto mucho mayor más amplio en el que hay muchas líneas de trabajo pero nosotros con este centro nos incorporamos también en esta parte y bueno lo que os he comentado está aquí desarrollado de una manera más detallada el autodiagnóstico que os comentaba te hace llevar ya a un primer nivel ¿no? en ese primer nivel de formación que os comentamos habrá 10 pildoras son 20 horas en total pero son 20 horas necesarias eso sí para poder pasar al siguiente proceso como hemos comentado dentro de ese proceso tienes que registrarte en una plataforma esa plataforma va a ofrecer también una serie de servicios como son las herramientas que comentamos de cantidad de aplicaciones digitales todo lo que lo que es la formación estará en la en la plataforma la información de todas las ayudas de guías de información de valor y por supuesto ahí también estará un poco el servicio de asesoramiento que es el siguiente nivel que comentamos con 8 horas dedicadas y personalizadas a cada comercio que llegue a esa fase también se incorporarán buenas prácticas todos aquellos comercios que vayan desarrollando la transformación podrán compartir sus experiencias y esto es en resumido lo que estamos de alguna forma diseñando la formación hablamos de 10 píldoras muy básicas pero que nos parecen necesarias exigir para llegar al otro nivel habrá entonces temática bueno pues la parte más clásica de lo que es la transformación digital luego bueno hablando de lo que es el asesoramiento sí que hay que indicar que ese asesoramiento habrá diferentes tipos de asesoramiento en función de las necesidades de los comercios por tanto el call center hará ese servicio también de tener los criterios para poder ir derivando a cada comercio si necesita una aportación mucho mayor en todo lo que es marketing o necesita otro tipo de línea de asesoramiento habrá también bueno casos de éxito que se puedan compartir en esta plataforma como os decía y finalmente bueno recordar un poquito los objetivos principales en este centro de impulso de alguna forma lo que pretendemos y es parte de lo que estamos haciendo hoy que es generar ese ecosistema ese ecosistema que es tan importante para que empecemos a mirarnos todos los que podemos aportar aquí en este ecosistema hoy concretamente tenemos por ejemplo los agentes principales que pueden aportar en la digitalización Atana por un lado Naserti que está trabajando también con nosotros en la guía de e-commerce por otro lado la cámara de comercio todo lo que han explicado y van a aportar el ayuntamiento de Pamplona y otros muchas entidades agencias de desarrollo etcétera por supuesto las asociaciones de comerciantes en ese ecosistema tenemos que estar todos y este centro de impulso intentará recoger un poquito toda esta oferta el posicionamiento por tanto de Navarra y del comercio que es lo que pretendemos finalmente todos somos conscientes de la necesidad de que se mantenga el comercio el comercio físico y el comercio online y bueno pues esa colaboración nos llevará a tener realmente resultados tangibles y a incrementar la competitividad que es la que finalmente necesitamos y bueno pues con esto acabo ya lo más breve posible para que podamos tener un poco de espacio de debate o de participación por parte del público que habéis asistido así que Emilia Esquerra de Nori de momento tenemos pocas preguntas pero varias preguntas van en el sentido de saber si existen subvenciones para mejorar la web y o ponerla accesible a móviles otro nos dice si tenemos una web desfasada hay una posibilidad de tener ayudas para actualizarla mejorarla bueno en torno a este tema Juan Carlos intervienes tú si intervengo yo si al día de hoy existe esa posibilidad siempre y cuando la actualización consista en este caso consista en poner digamos una tienda online es decir cualquier modificación de una web en este caso se admite siempre y cuando digamos al final tenga digamos carrito de compra tenga digamos bueno con pasar a la de pago es decir modificar una web que a través de ella no puedas en este caso cerrar un servicio o no se pueda en este caso finalizar el proceso de compra no sería subvencionable es decir una web estática sin más no sería subvencionable actualizar contenidos sin más tampoco sería solamente sería subvencionable si la transformas la llevas digamos y la evolucionas hasta que tenga digamos hasta que se atienda online si se puede cerrar el proceso de compra o de prestación de servicio en el caso de empresas de turismo sí que sería subvencionable Otra pregunta si se va a crear perdón si se va a crear alguna plataforma desde alguna institución para no tener que crear una tienda online individual Bueno si quieres respondo yo plataforma desde la administración no es no es algo que sea competente la administración para crear plataformas sí para apoyar las plataformas y de hecho existen ya unas cuantas y de hecho en principio tal y como nosotros lo vemos es la línea de trabajo que hemos adaptado también consensuada en todo caso con las asociaciones ¿no? hace ya muchos años que venimos hablando de plataformas y en muchas de las reuniones compartidas con los propios representantes de los comercios la conclusión era esta realmente no es no es un servicio que tenga que asumir la administración el crear las plataformas no sé si era esa exactamente la pregunta pero sí que los propios comerciantes han ido dando pasos y realmente en la actualidad ya hay unas cuantas plataformas locales que están ya activas y bueno pues en ese sentido hemos abierto la línea de ayudas que ya ha comentado antes Juan Carlos en la que se está ayudando concretamente a que se soporten esas plataformas con el mantenimiento durante los próximos años hasta tres años creo recordar que es el compromiso que habíamos adoptado con ellos y bueno esta es la línea actual yo en relación a las marketplace y por alusión un poco a empresas que las pudieran desarrollar como bien dice Maitén hay varias iniciativas todas ellas de carácter privado está la plataforma de NOCBAT está la plataforma de la asociación de comerciantes del casco antiguo bueno yo os pediría que aquellos comerciantes que tengáis la inquietud de pasar a formar parte de alguna marketplace ya existente o de ayudaros a analizar la conveniencia o no de estar en alguna de ellas pues bueno que os pongáis en contacto con nosotros y sin ningún problema desde Atana os informaremos de las existentes de las opciones que os ofrecen algunas de ellas son solo escaparates comerciales por así decirlo otras sí que permiten la comercialización a través de ellas bueno hay diferentes modelos entonces los que tengáis dudas nos llamáis y encantados os informaremos tenemos varias preguntas en torno al centro de impulso de saber si hay limitación en el número de establecimientos que pueden participar en el centro de impulso y seguir el proceso hasta el final sigo un poco porque tienen toda mucha relación si las asociaciones es decir los técnicos y técnicas de las asociaciones pueden beneficiarse de seguir el proceso del centro de impulso y qué fecha se está manejando para este centro de impulso vale empiezo por la última yo si queréis luego aportar algo más los compañeros incorporáis en principio la fecha está planteada está todo el proceso en marcha para que pueda ponerse en activo para después del verano para arrancar en septiembre con todo con todo este proceso bueno pues hace falta el proceso administrativo de cumplir con 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 x x trámites para septiembre es abrir ya el centro quiero decir y creo que me he despistado Sonia porque tenías varias cosas si si había una limitación en el número de las que podrían seguir el proceso del centro y hasta el final y si las asociaciones podrían también participar las asociaciones ha sido una línea además que hemos metido también en las ayudas de diagnósticos que principalmente eran diagnósticos a pymes tradicionalmente y que se ha abierto esa línea también en la convocatoria de ayudas y por tanto en el centro de impulso entiendo que es una labor que podemos incorporar nuestro foco ha estado en la pyme principalmente el centro de impulso se centra fundamentalmente en la pyme pero sí que entiendo que el asesoramiento a las asociaciones habitualmente se puede abrir una línea específica eso es algo que en la evolución que vamos a hacer ahora podemos compartir con ellas en cualquier momento y si lo ven necesario me parece que no habría ningún problema Por aportar un poquillo Maitena hay un vamos lo que en la trayectoria que se está planteando en la hoja de ruta que se está planteando hay una formación previa que es genérica en la que está más abierta pero tiene que ser quien pase esa formación quien entrará a formar parte del programa ya de asesoramiento más directo es decir el pasar esa primera formación es como quien dice una pequeña criba si no tendrá que volver a hacerlo eso es así es decir esa parte si no entra automáticamente todas las personas que llegan entran hasta el final sino que les va dirigiendo el concepto la asesoría les irá dirigiendo hacia aquellas necesidades mayores que observe entonces ese proceso sí que está por terminar de cerrar y tenemos bueno pues de entrada no vamos a poder vamos a coger siempre un determinado número de proyectos porque esto no deja de ser inicialmente y este año una experiencia piloto que tendremos que ir limando lo que pasa que como ha dicho antes Maitena esto es algo que queremos que se mantenga que venga para quedarse vamos a decirlo entonces a lo largo del tiempo podrá ir entrando pero queremos recordar e insistir que llevamos tres años sacando unas convocatorias de diagnósticos de madurez digital y de empresa que esas están han estado siempre y siguen estando y tienen también un servicio para llegar hasta el final es decir que existe ya la posibilidad no por esta vía pero por otras vías para intentar llegar al mayor número de comercios posibles por cualquier vía de comercios o de artesanos o en este caso también de empresas de turismo son complementarios todos ellos sí y añado Margari gracias porque en estos números clausus que de alguna manera preguntan realmente en este proyecto como bien dices que iniciamos y como tal irá evolucionando empezamos con un presupuesto el que tenemos actualmente el presupuesto de la dirección general que recuerdo que ampliamos bastante las partidas de digitalización este año pero este proyecto está presentado también a su vez a los fondos europeos que he comentado al inicio a los REAC y como tal dentro de todo ese proceso de aprobación de los proyectos REAC tendríamos posibilidad de tener un incremento de alrededor bueno de más de un millón de euros para este proyecto y para otros proyectos de esta dirección general que están vinculados a turismo es decir que en ese sentido si hay un incremento importante de presupuesto también habrá posibilidad de llegar a más gente entonces esto se irá se irá viendo los próximos meses y podremos tener esa información más de detalle ¿y la participación en este centro de impulso tiene algún coste? es una otra pregunta inicialmente no lo hemos valorado pero probablemente cuando lleguemos a un proceso al proceso de asesoramiento tengamos que poner algún tipo de coste o de fianza o algún algún sistema parecido entendemos que la primera fase desde luego tiene que ser abierta a todo el mundo la información el call center está para eso para poder ir orientando a todos e incluso promoviendo esas ganas de que la gente pueda quitar el miedo a la digitalización también la formación podría ser así pero la fase ya en la que necesitas un asesoramiento personalizado el precio entendemos que lo que lo que ayuda es a que la gente se comprometa de verdad porque tenemos ya experiencias pasadas de cosas similares que se han puesto en marcha que si no hay un compromiso mediante un precio realmente hay mucha gente que empieza un proceso y lo deja pues rápidamente entonces esto esto es un poco nuestra reflexión interna y nos lleva un poquito a pensar que hay que poner algún precio aunque sea simbólico Tenemos una pregunta la verdad es que no sé si vais a poder contestar porque no estoy muy segura de que lo llevéis estoy segura que no lo llevéis desde turismo pero está hecha y la voy a hacer Hay una web llamada Navarra Emprende sobre traspasos de negocios He entrado y están los anuncios muy desfazados ¿Se va a actualizar como apoyo al comercio y a continuidad de los mismos? Pues tienes razón no tenemos realmente lo que sí haremos es trasladarla a los compañeros que se hacen cargo de esta web la preguntan en cuestión pero no es no es competencia nuestra ¿no? Y ya no tenemos más preguntas que nos hemos pasado de tiempo muchísimo ¿eh? Bueno si ha servido la pena pues ya Sí bueno con todos los goitiberos que hemos tenido que en fin que la transformación digital no ha llegado a la administración es la conclusión Bueno igual tampoco la banda entre lo uno y lo otro sí porque vamos en fin con el sonido y con una cosa y otra hemos tenido dificultades varias pero bueno esto está dentro del proceso y con la normalidad que que hay que asumir de estas cosas ¿no? Por lo menos nuestra intención era transmitiros lo que se está haciendo y bueno mejor o peor lo hemos intentado ¿no? Y de alguna manera yo creo que bueno agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí apoyando en esta presentación si queréis aportar alguna cosa más los que estáis invitados como ponentes y así ya nos despedimos Sí pues antes de despedirnos lo único que voy a decir tenemos la grabación y el lunes os enviaremos un mensaje con todas las presentaciones y la grabación por si queréis volver a verlo difundirlo o que pueda servir a los que necesiten Perfecto gracias Perfecto Vale Nada desde Tana yo agradecer muchísimo a la Dirección General la oportunidad que nos ha dado de participar en la elaboración del diagnóstico como digo y el seguir colaborando en este centro de impulso dejar claro a todos los asistentes que el uso de las tecnologías las soluciones tecnológicas no dejan de ser una herramienta que están a nuestro servicio siempre y cuando tengamos clara una gestión empresarial y una estrategia previa y para todo ese proceso pues ya veis que estamos un montón de profesionales detrás dispuestos a acompañaros y ayudaros así que nada animaros a todos a participar de este proceso de transformación digital y adquisición de una cultura digital global Gracias pues bueno yo también en nombre del ayuntamiento de Pamplona agradecer de nuevo la invitación y eso animarnos a continuar este contacto habitual para mantenernos coordinados yo creo que hay sitio para todos porque hay mucho trabajo por hacer pero seguramente bueno pues podamos hacer las cosas más y mejor si mantenemos esta coordinación y nada por mi parte pues daros las gracias y saludos a todos Pues nada igualmente por parte de Cámara Navarra daros las gracias por darnos la oportunidad de contar lo que estamos haciendo y de que llene pues al máximo número de personas posibles y sobre todo a todas las entidades que estáis interesadas en el sector ¿no? y en promocionar todo esto entre comercio y como dice Silvia bueno pues que continuemos compartiendo todo este tipo de cosas porque bueno pues ahora para que podamos trabajar de forma conjunta mejor ¿no? Nada muchas gracias y hasta la próxima Marga ¿quieres añadir algo? No me voy a repetir así que no voy a volver a repetir yo creo que ya queremos todos cerrar pues nada efectivamente estamos todos juntos y esto es lo que se ve así que lo mismo Agur nada pues tenéis ya sabéis los teléfonos y correos electrónicos así que cualquier duda que seguimos aquí que no se acaba aquí venga hasta otra gracias hasta luego adiós adiós adiós